5. Los tres mundos. El mundo anímico. El estudio del hombre nos ha mostrado que pertenece a tres mundos. Las sustancias y fuerzas que constituyen su cuerpo han sido extraídas del mundo de la corporalidad física. El hombre adquiere conocimiento de ese mundo gracias a las percepciones de sus sentidos físicos exteriores. Quien solo confía en esos sentidos y desarrolla exclusivamente las capacidades perceptivas de los mismos, no puede llegar a explicarse los otros dos mundos, el anímico y el espiritual. El que un hombre sea capaz de convencerse de la realidad de un objeto o de un ser, depende de si posee un órgano perceptivo, un sentido, para captarlo. Naturalmente es fácil malinterpretar lo que aquí decimos cuando llamamos sentidos espirituales a los órganos de percepción superior, porque al hablar de sentidos involuntariamente les asociamos el pensamiento de lo físico. Pues precisamente se llama también sensorial al mundo físico en contraste con el espiritual, más para evitar el malentendido. Tengamos en cuenta que aquí solo se está hablando de sentidos superiores en sentido figurado. Pues así como los sentidos físicos pertenecen a lo físico, lo mismo hacen los sentidos anímicos y los espirituales con lo anímico y lo espiritual respectivamente. La palabra sentido solo se utiliza en su acepción de órgano de percepción. El hombre desconocería la luz y el color si careciera del ojo sensible a la luz. Nada sabría de los sonidos si no tuviera el oído que percibe el sonido. Refiriéndose a esto, dice muy acertadamente el filósofo alemán Lodze. Sin un ojo que perciba la luz y sin un oído sensible al sonido todo el mundo sería oscuro y mudo. No existiría ni luz ni sonido, como tampoco sería posible un dolor de muedas sin un nervio dental sensible al dolor. Si queremos entender lo antedicho en el sentido adecuado, no hay que imaginarse cuán distinto al del hombre sería el mundo que percibe el ser vivo inferior dotado solamente de una especie de sentido táctil extendido por toda la superficie del cuerpo y para quien la luz, el color y el sonido no pueden existir como existirían para seres dotados de ojos y oídos. Quizás también les afecten las vibraciones del aire provocadas por un disparo si la onda expansiva les alcanza. Más, para que esas vibraciones aéreas se manifiesten como sonido, es necesario que exista el oído. Y para que ciertos procesos que tienen lugar en la sustancia sutil del éter se manifieste como luz y color, es necesario que exista el ojo. El hombre solo adquiere conocimiento de un ser o de un objeto recibiendo a través de sus órganos un efecto de la acción que ellos ejercen. Esa relación del hombre con el mundo de lo real se expresa de modo excelente en la siguiente máxima de Goethe. En realidad, inútilmente intentamos expresar la esencia de una cosa, de lo que nos damos cuenta es de los efectos que ella provoca y solo una historia completa de esos efectos abarcaría en todo caso la esencia de ese objeto. En vano nos esforzamos en describir el carácter de un ser humano. Reunamos sin embargo sus actos, sus acciones y nos hallaremos con una imagen de su carácter. Los colores son actos de la luz, actos y sufrimientos. Y aunque los colores y la luz se relacionan de la manera más precisa, hemos de imaginárnoslos a ambos formando parte de la naturaleza entera, porque a través de ellos toda la naturaleza quiere revelarse especialmente al sentido de la vista. Del mismo modo la naturaleza se desvela a cada uno de los demás sentidos. Así habla la naturaleza descendiendo a otros sentidos, ya sean conocidos, mal conocidos o desconocidos. Así habla ella consigo mismo y con nosotros mediante miles de fenómenos. Para el que esté atento, ella nunca está muerta ni muda. Sería inconcreto concebir esta máxima de Goethe como negación de la posibilidad de conocer la esencia de las cosas. Goethe no está diciendo que sólo se perciba el efecto de la actividad de la cosa y que detrás de él se oculte la esencia. Su opinión es que no puede hablar en absoluto de esa esencia oculta. La esencia no se halla detrás de su manifestación. En realidad sale a la luz mediante su manifestación. Sólo que esa esencia es tan pletórica, en sus múltiples aspectos, que todavía se puede revelar en otras formas a otros sentidos. Aquello que se manifiesta es parte de la esencia. Si bien, a causa de la limitación de los sentidos, no es la esencia completa. Esa concepción de Goethe es totalmente idéntica a la que aquí expresa la ciencia espiritual. Igual a como en el cuerpo se desarrollan el ojo y el oído como órganos de percepción, como sentidos para los procesos corpóreos, el hombre es capaz de desarrollar en sí mismo órganos de percepción anímica y espiritual por los que se le abren los respectivos mundos. Para que encarezca de esos sentidos superiores, esos mundos son mudos y oscuros, como oscuro y mudo sería lo que nos rodea para quien careciera de oído y de ojo. No obstante, la relación del hombre con estos sentidos superiores es algo distinta de la que mantienen con los corporales. La benefactora madre naturaleza se cuida por lo general de que estos últimos estén bien desarrollados en él. Surgen sin que él intervenga, pero para desarrollar sus sentidos superiores ha de ser el hombre mismo el que trabaje para ello. Si quiere percibir el mundo del alma y del espíritu, ha de desarrollar alma y espíritu, a semejanza de la naturaleza que desarrolló su cuerpo para que percibiera el mundo físico circundante y pudiera orientarse en él. Esa formación de los órganos superiores que la naturaleza por sí misma no ha desarrollado no es por ello algo antinatural, porque en un sentido superior todo lo que realiza el hombre pertenece a la naturaleza. Solo el que piense que el hombre ha de permanecer detenido en el nivel evolutivo en el que la naturaleza lo ha dejado, podría llamar antinatural a la formación de sentidos superiores. Así se ignorarán esos órganos tal como le expresa la cita de Goethe. Para quien así opina, hablará de oponerse a toda educación del hombre porque ésta también da un paso adelante más allá de la obra de la naturaleza. Y en particular habría de negarse a la operación para ciegos de nacimiento, porque a quien despierta en sí mismo sus órganos superiores del modo que describimos en la última parte de este escrito, le sucede algo parecido a lo que le pasa al ciego de nacimiento una vez operado. El mundo se le aparece dotado de nuevas propiedades, de procesos y acontecimientos de los que los sentidos físicos nada revelan. Para él se hace evidente que con esos órganos superiores nada arbitrario se agrega a la realidad, sino que sin ellos le permanecería oculta la parte esencial de esta realidad. El mundo anímico y el espiritual no se hallan junto al mundo físico ni fuera de él, no se hallan espacialmente separados de éste. Así como para el ciego recién operado el oscuro mundo anterior se ve irradiado de luz y color, a quien se le hayan despertado los órganos anímicos y espirituales, las cosas que antes se le aparecían como fenómenos puramente corporales, le revelarán sus propiedades anímicas y espirituales. Sin embargo ese mundo está también lleno de procesos y entidades totalmente desconocidas para el que no haya despertado los órganos del alma y del espíritu. Más tarde hablaremos con más detalle en este libro sobre la formación de los sentidos anímicos y espirituales. Nos basta por lo pronto con describir esos mundos superiores. Quien los niegue está diciendo tan solo que todavía no ha desarrollado sus órganos superiores. La evolución de la humanidad no se ha acabado en ninguno de sus grados, ha de seguir siempre progresando. A menudo nos imaginamos inconscientemente los órganos superiores demasiado parecidos a los físicos, pero habrá que aclarar que con esos órganos nos referimos a formaciones espirituales o anímicas. Por ello no hay que esperar tampoco que lo que se percibe en los mundos superiores sea algo así como una materialidad sutil o nebulosa. Mientras se espere eso, no podrá llegarse a una idea clara de lo que aquí realmente se indica como mundos superiores. Para muchos no sería tan difícil como es en realidad tener conocimiento de esos mundos superiores, aunque en principio fuera solo lo más elemental, si no se imaginaran que lo que se le ha de percibir ha de ser como algo físico menos denso. Y puesto que presuponen algo así, generalmente no admiten en absoluto aquello de lo que realmente se trata, lo encuentran irreal y no se permiten considerarlo como algo que les satisface. Es cierto que los grados superiores de la evolución espiritual son de difícil acceso, pero lo que sería suficiente para reconocer la esencia del mundo espiritual, y eso ya es mucho, no sería tan difícil de alcanzar si uno fuera capaz de liberarse primero del prejuicio que consiste en imaginarse lo anímico y lo espiritual como algo físico más sutil. Del mismo modo que no conocemos totalmente a un ser humano cuando solo nos imaginamos en su faceta física exterior, tampoco conocemos el mundo que nos rodea si de él solo sabemos lo que nos manifiestan los sentidos físicos. Y así como una fotografía de alguien se nos revela representativa y vívida de esa persona cuando nos acercamos a él y entablamos conocimiento de su alma, de la misma manera solo comprenderemos realmente el mundo corporal cuando descubramos su fundamento anímico y espiritual. Para ello es recomendable hablar aquí primero de los mundos superiores, el anímico y el espiritual, y solo después podremos enjuiciar el mundo físico desde el punto de vista de la ciencia del espíritu. En la época actual de la civilización, el hablar de los mundos espirituales presenta ciertas dificultades porque esta época sobresale particularmente en el conocimiento y el dominio del mundo corporal. Nuestras palabras en principio han tomado o prestado su sello y su significado en relación con este mundo corpóreo. Pero hay que servirse de estas palabras usuales para poder apoyarnos en algo conocido. Más con ello se abre de par en par la puerta a los malentendidos de quienes solo quieren confiar en sus sentidos exteriores. En principio algunas cosas solo pueden expresarse y sugerirse de forma figurada. Pero es que ha de ser así, porque esos símiles son un medio por los que comienza a enseñársele al hombre la dirección hacia esos mundos superiores a la vez que le impulsan a su propia elevación. De esa elevación hablaremos en el capítulo posterior en el que se tratará de la formación de los órganos de percepción anímica y espiritual. Más al principio el hombre ha de adquirir conocimiento de los mundos superiores mediante comparaciones. Solo luego puede pensar en abrirse paso a su visión particular. Lo que en este libro se menciona muy brevemente sobre los órganos de percepción espiritual en el último capítulo, El Sendero del Conocimiento, puede hallarse expuesto con mayor detalle en mis libros cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores y en Mi Ciencia Oculta. Igual que las sustancias y fuerzas que constituyen y gobiernan nuestro estómago, corazón, pulmones, cerebro, etc. proceden del mundo corporal, nuestras propiedades anímicas, nuestros impulsos, apetitos, sentimientos, pasiones, deseos, sensaciones, etc. proceden del mundo anímico. El alma del hombre es un miembro de ese mundo anímico de la misma manera que su cuerpo es una parte del mundo corpóreo. Si queremos empezar por indicar una diferencia entre el mundo corporal y el anímico, podemos decir que este último es, en todos sus objetos y entidades, mucho más sutil y dúctil que el primero. Mas hay que tener claramente en cuenta que al abordar el mundo anímico, se penetra en un mundo totalmente nuevo y en comparación con el físico. Por tanto, si aquí se habla de más denso y más sutil, no hay que olvidar que solamente se está sugiriendo un símil de algo que es fundamentalmente distinto. Lo mismo sucede con todo lo dicho sobre el mundo anímico en palabras prestadas de la corporalidad física. Si se tiene en cuenta, se puede decir que las formaciones y seres del mundo anímico están constituidas de sustancia anímica y son regidas por energías anímicas, como sucede en el caso del mundo físico con fuerzas y sustancias físicas. Así como la extensión y el movimiento espaciales son cualidades propias de toda forma corporal, la excitabilidad y apetencia impulsiva son propias de las cosas y entidades anímicas. Por esa razón también se llama al mundo anímico el mundo de los apetitos y de los deseos o mundo del anhelo. Estas expresiones han sido prestadas del mundo anímico humano y por ello cabe decir que las cosas que se hallan en las partes del mundo anímico situadas fuera del alma humana son tan distintas de las fuerzas anímicas que hay dentro de ella como lo son las sustancias y fuerzas del mundo corporal exterior de las partes que componen el cuerpo físico humano. Impulso, deseo, apetito son términos que describen el material del mundo anímico. Llamaremos astral a esa sustancialidad. Si se tiene más en cuenta las fuerzas del mundo anímico, se puede hablar de la esencialidad apetitiva. Pero no hay que olvidar que la diferencia entre sustancia y fuerza no es aquí tan distinta como la del mundo físico. Por eso a un impulso anímico se le podría llamar tanto fuerza como sustancia. Quien perciba por primera vez el mundo anímico encontrará desconcertantes las diferencias que existen entre ese mundo y el físico. Pero eso es lo que también sucede cuando se abre un sentido físico hasta entonces inactivo. El ciego de nacimiento, que ha sido recién operado, también ha de aprender a orientarse en el mundo que antes conocía mediante el sentido del tacto. Así, por ejemplo, al principio ve los objetos dentro del ojo, luego los ve fuera de él, pero empiezan apareciéndose como si estuvieran pintados sobre una superficie. Paulatinamente va captando la profundidad del campo, la distancia espacial de los objetos, etc.